Bueno, tuve cuatro hijos porque uno murió, el más chiquito, o sea que tengo tres hijos. Me pusieron una bomba los tupamaros también, o sea que antes de que me encapucharan los militares, me pusieron acá en Echegarriarsa una bomba los que estaban activos en ese momento en la bomba. Y mi hija no es más casada, mi hija es divorciada. Muy bien. Y ahí Federico Montero que se está agarrando la cabeza por los errores. Bueno, Lacalle, ¿cómo hace? Recién en la tarde algo de esto hablábamos, pero me gustaría preguntárselo también en la entrevista. ¿Cómo hace un hombre que fue presidente de la República, muy joven, a los 48 años, para motivarse en el Senado 20 años después? Cuando se supone que capaz que tiene una edad y una madurez como para decir, oh, ahora sí me encantaría ser presidente y es senador, es uno de los 30 senadores. ¿Cómo hace para motivarse? Bueno, me encantaría ser presidente, le cambio a Mujica en cualquier momento y en cualquier circunstancia, pero como no se puede. Sí, el Senado lo que pasa es que uno no tiene que ir a seguir todas las pelotas, a correr todas las pelotas. Uno tiene que, no digo especializarse, pero decir, bueno, en estos temas sí voy a tratar de meter cuchara, de presentar proyectos, de dar opinión, porque no podés correr todas las pelotas. No se logra nada. Es cierto que uno extraña la ejecutividad. Vamos a tomar la decisión, la tomamos, decreto se va, se inicia, se propone. Pero también viene muy bien escuchar. Yo soy muy escuchador. Cuando estoy en sesión, escucho y escucho a todo el mundo, porque me parece que uno siempre tiene algo que aprender. Y además es la cortesía debida a los compañeros del Senado. Pero sí hay días que me vienen ganas de no estar. Y estar en otro lugar, tomando las grandes decisiones o estar en su casa de repente. O estar en casa o decir, che, y si la paramos acá y votamos y qué es lo más importante. Pero, repito, serena mucho el tener que escuchar todos los que quieran hablar y aún diciendo cosas que uno considera totalmente equivocadas, enseña y civiliza mucho. Yo creo que el pasaje por el Parlamento para un presidente es muy bueno, porque viene ya con un training de aguantar y de escuchar y de comprender que siempre es bueno para el ejercicio del Poder Ejecutivo. Usted pasó antes y después. O sea, antes fue diputado, pero yo me imagino que cuando uno es presidente de la República escucha poco, ¿no? Creo que es un error escuchar poco. Tiene que ser muy enemigo del mediocampismo. A uno lo votan para que tire al arco. Ahora, no tirar de volea y lo que venga. Ahora, armar la jugada y patear, y patear, y patear. Patear, ¿qué quiere decir? Tomar decisiones. No entretenerse en un mediocampo de que la consulta y el diálogo y el otro, y venga un asesor, venga otro. Uno dice, bueno, yo creo que va por acá. A ver, que venga fulano, que venga mengano. Leo un artículo. Conozco a alguien que sirve. Escucho y pum, y al arco. Una, dos, tres, y pa'l arco. Una, dos, tres, y al arco. Ahora, si te entretenés en el mediocampo, yo me acuerdo un queridísimo jugador de fútbol de cuando yo era joven, Julio Pérez Nacional, que era un tipo que hacía unas gambetas que le hacía de trapo la guinda, ¿no? El pataloca, le decían, porque aquello movía las piernas y todo. Ahora, generalmente no ganaba mucho terreno, pero era un lujo, uno aplaudía. Pero no era la ejecución, la ejecución, al arco, al arco, al arco, que es lo que corresponde en el poder ejecutivo. Entonces, recapitulando, la sabiduría que puede dar, la serenidad, el bajarle uno el copete de creer que es un crack, de un cuerpo colectivo, porque siempre hay uno que es mejor que uno, viene bien como preparación. Pero son dos cosas distintas, ejecutivo y legislativo. ¿Usted no se imagina aguantando los cinco años como senador? Sí, sí, voy a estar allí. Ah, va a estar, ¿no? Salvo que me muera antes, pero... No, no, pero se puede aburrir y que asuma... Me parece que además quedaría como una especie de frivolidad. Me aburro y me voy. No, yo sé lo que hacía cuando postulé mi nombre y cuando la gente me dio el apoyo, yo me debo a quienes me votaron. ¿Lo hizo consciente de que iba a estar los cinco años? Sí, por supuesto. Salvo que me pase algo que Dios solamente sabe si me va a pasar. No, no. Pero hay varios referentes de la política. Creo que Mujica en un momento dijo también, yo agarro el Senado un tiempo, o si voy al Senado y después lo dejo. Bueno, yo mismo te digo una cosa que te digo la otra. Entonces no estamos en la misma categoría, ¿no? No, no, pero puede ser común también que un ex presidente diga, voy al legislativo, pero no a los cinco años, no toda la legislatura. Si lo anuncia antes, pues digo, ojo, todo el mundo tiene la libertad de resolver. A ver, che, bueno, me parece que hasta acá llegó, aporté lo que pude y dejo. No, 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 nadie se priva de eso. Pero no parece serio, ¿no? No va a decir eso. Sí, ¿vió a Sanguinetti un tiempo que tenía un primer suplente que estaba más en el Senado que él muchas veces? No creo, no creo. El doctor Sanguinetti lo que creo es que participó menos, pero estuvo y participó en las cosas importantes. Y estuvo hasta el final. Y estuvo hasta el final. Está ahí como una especie de línea de gran defensa del partido y de las ideas que uno sostiene. Bueno, uno trata de ser un referente. En una época en la que el Partido Colorado tenía muy pocos legisladores ahí, aparte. Eran poquitos. Nunca fueron tan pocos. Ir a todas las pelotas es típico cuando uno viene en su vida, ¿no? Viene repechando. Yo cuando era senador del 84, del 85 al 90, después me ascendieron a presidente. Cuando estaba buscando en la presidencia participaba muchísimo porque quería mostrar en proyectos, en intervenciones, en sensibilidad respecto de temas grandes, chicos, importantes. Yo ahora estoy haciendo una recopilación de mi actuación como senador y como diputado también. Y son páginas y páginas. 147 veces hablé en la media hora previa, siempre trayendo un tema y trayendo un problema. Y uno hablaba y de ahí después salía, mandaba la versión taquigráfica o presentaba un proyecto de ley en función de eso. Es otra etapa. Yo tenía 43 años, ¿no es cierto? Tenía todo lo que da. En una carrera ascendente. ¿Usted está recopilando todo eso para un libro? No, para una especie de archivo. Una especie de archivo. No, no, no. Que no suene presuntuoso esto, ¿no? Pero he tenido una actuación y me he preocupado por temas desde hace tiempo. Entonces, simplemente van a estar a la orden del, si alguien quiere escribir mañana, ahí está todo lo que se hizo por parte nuestra. El otro día, en la presentación del nuevo libro de Sanguinetti, La Reconquista, usted fue uno de los presentadores y, bueno, elogió al expresidente Sanguinetti. En determinado momento dijo que, en algunos capítulos, no está de acuerdo, pero que no era momento ni lugar para discrepar ahí con toda la gente que fue a la presentación de su libro. Y que será eso material de su libro. Sí, porque yo dije, medio broma, me dijeron, bueno, ahora me toca a mí. Porque Valle había dicho, le toca escribir el tercero. Yo dije, no, 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 ahora me toca a mí. Porque yo tengo la doble condición con Sanguinetti de sucesor antecesor. O sea que estoy ahí entre dos períodos del doctor Sanguinetti. Estamos pensándolo con un grupo de gente de esas que uno mantiene como grandes referentes y que integraron el gobierno. Estamos en eso. Y la idea es hacerlo sobre los cinco años de presidente, sobre toda la trayectoria. No, 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 solo sobre los cinco años. Sobre la trayectoria, el que se animó y tiene un archivo increíble es Atilio Berrido, que se descolgó con 600 páginas sobre la calle. Yo digo que es un atentado a la salud. Porque él es una dosis de 600 páginas de la calle. Es como para quedar. Pero no, para Atilio, querido amigo de una lealtad y una amistad, se preocupó de juntar cosas que yo ni me acordaba. El archivo que tiene Atilio debe ser único. No, esto sería la actuación mía. En el Parlamento, como diputado, como senador, recopilarla. Recopilarla. Ah, eso, la recopilación. Ahora, cuando empieza a recordar cosas de su presidencia, esos cinco años tan fuertes, y también se empieza a hacer la cabeza con un libro, ¿se acuerda del día más feliz como presidente? ¿Cuál fue? Yo creo que el día, como decía Titito Heber, el día más feliz es el primero de marzo. El día que asusta. Después, no, bastante complicado. Sí, yo tendría que ser muy duro, muy realista, todo con pruebas y con fundamentos, respecto de personas que actúan en política todavía. Porque tuvimos una oposición y una serie de diferencias con gente como el doctor Sanguinetti, como gente del Frente Amplio, como gente del propio Partido Nacional, que el día que se escriba la historia, si es historia y no crónica, si es la historia verdadera, está la documentación que prueba posiciones muy adversas, muy distintas, ¿no? Entonces, siempre uno tiene esa duda, no porque no sea cierto lo que uno piensa escribir, sino porque va a ser, fue un periodo bisagra en el país, porque tocamos, todos los temas que se están tocando ahora nos animamos a tocar. ¿Qué tipo de Estado queremos? ¿Qué tipo de empresas públicas? Más participación o menos participación, capital privado, la apertura económica bajando los aranceles, la lucha contra la inflación, todas cosas muy nuevas en aquel momento, nos animamos a muchas cosas. Pero bueno, vamos a ver. ¿Pero hubo cosas a las que no se animó? No, yo diría... que no me animé, ¿no? Porque tampoco soy el súper valiente. En las que dudé, quizás, cuando la huelga policial tenía que haber tomado medidas de pronta seguridad. Pero, visto en la perspectiva... ¿Y en el tema, por ejemplo, de los derechos humanos? ¿Piensa que no era el momento para...? Yo no hice nada que no tuviera que hacer, como no me tocó ninguna reclamación por la ley de caducidad. Ahí sabe por qué. Como a usted no le reclamaron, usted no inventó. Yo daba por terminado todo, y con la ley de caducidad plebiscitada, y con un rotundo respaldo popular, para mí eran temas terminados. Pero, esa es una opinión. ¿Y cuando, en general, la clase obrera critica a los gobiernos colorados y blancos, o nacionalistas, por no haber aplicado políticas sociales, que hoy sí se aplican? Bueno, yo creo que la mejor política social fue bajar la inflación, redujimos la pobreza del 12 al 6%, construimos o facilitamos la adquisición de 43.000 casas, hubo un repechaje, estábamos con 130% de inflación cuando agarramos el gobierno, es más de 10% mensual, defendimos el salario por ese lado, se hizo una obra social sin antecedentes, una inversión social en liceos, escuelas, se generó mucho empleo, y estábamos en una época todavía muy complicada, el mundo sin precios buenos para nuestros productos. Así que, yo creo que el PRIXNT lo que tiene es la beta política antipartidos tradicionales, antipartido nacional. El PRIXNT, cuando nosotros lo convidamos a conversar en el parque hotel, que era donde teníamos el campamento, las oficinas previas al gobierno, dijo a este gobierno ni una semana de tregua, antes de que empezáramos. O sea que hemos tenido una relación tensa, pero yo creo que se hizo mucha obra social. ¿Y qué cosas en su gobierno, y con el paso del tiempo, incluso Mojica en este, qué cosas no se pueden cambiar en Uruguay, por más que los gobiernos quieran? ¿Qué temas son impenetrables? Poder se puede, casi todo, pero ¿quién se anima a volver a poner el monopolio de seguros de automóvil en manos del Estado? Estaba desde Valle y Ordoñes, 1911, y nosotros lo liquidamos en el 91, 80 años, y hoy día, ¿quién dice quiero volver al monopolio para que cobrar el seguro me lleve seis meses? ¿Quién se anima a ir para atrás en la ley de puertos? Que genera mil millones de dólares de facturación de logística y ha generado más de 40.000 puestos de trabajo. Ahí hay dos leyes emblemáticas, porque rompimos moldes que parecían que eran para siempre. ¿Alguien se anima a ir para atrás? Poder puede, en la mayoría la tienen, pero lo han reconocido, que fue obra buena. Tardíamente, ¿no? Pero lo han reconocido. ¿Cuál fue el momento más triste de su presidencia? El más amargo. El 13 de diciembre de 1992. Plebiscito de la Ley de Empresas Públicas, en el que se derogaron mediante plebiscito cinco artículos, y que me pareció un momento difícil. Este, porque además la gente consideraba que era poco menos que una derrota del gobierno, y yo me acuerdo que cuando se supieron los resultados me fui a, de Casa de Gobierno, a Suárez, que era cerca, porque teníamos la Casa de Gobierno linda, ¿no? Este apartamentito en la Plaza Independencia. Este... Ya queda claro que no le gusta la Torre Ejecutiva. Pero, escuchame, entretener unas oficinas como Dios manda, todo planeamiento, todo presupuesto, en un lugar que ya se había reconocido, esa manía del cambio, nadie sabe para qué. Nadie sabe para qué. Este, pero ese es un detalle. Me acuerdo que me corrí hasta casa a cambiarme de camisa, me lavé la cara, me pasé el peine, llamé a la televisión, y dije, bueno, se acaban de derogar cinco artículos de la Ley de Empresas Públicas, el gobierno continuará su camino, buenas tardes, fúmbate, y esa fue una noche brava, brava. Pero bueno, al día siguiente empezamos de nuevo. ¿Y los hechos de corrupción que se dieron en su gobierno no le provocaron dolor, tristeza? Sí, cuando uno hace fe en alguien y esa persona se demuestra y prueba que hizo algo indebido, sí, porque supongo que le pasará lo mismo a la gente de Frente Amplio con la Intendencia de Montevideo, y a todo aquel que le falla a alguien en un tema tan sensible como es fallar en la confianza y hacer algo que sea considerado delito, es jorobado, ¿no? Es jorobado. Porque la confianza, bueno, ¿cuánta gente nombra? 130, 140 personas alrededor del Poder Ejecutivo, más o menos. Y con la naturaleza humana, lamentablemente, le han fallado. A Jesús le fallaron uno en doce, o sea, un 7%. O sea, que cuando usted recuerda los episodios de Cambón, Greno, Braga, siente... Perdón, Braga no, pero discúlpeme. No, eso vamos a... La justicia se separa, sí. A usted se separa porque la justicia lo sobreselló. No, no, se murió durante el... No, no, ya sé, pero, digo, pero después usted... No, 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 quedó muerto y muerto está en pleno segunda instancia. Lo que pasa es... Está claro, pero como Braga falleció, usted se separa. No, no, yo lo separo porque era inocente. ¿Usted la convenció que era inocente? Por supuesto. No me cabe la menor duda. No me cabe la menor duda. Ella fue condenada en primera instancia porque, según el juez, no estaban los seis bancos que compraban el Banco Pan de Azúcar. Ese es el centro de la sentencia. Y mientras el juez sentenciaba en ese sentido, el Estado uruguayo le pagaba a los bancos seis bancos para deshacer el negocio. Entonces, ¿cuándo decía la verdad el Estado uruguayo? ¿Cuándo hablaba un juez o cuándo le pagaba seis millones de dólares a los bancos para que dejaran sin efecto? ¿Y usted considera que entonces el gobierno no podía ser responsable de lo que hacía la persona que había comprado el Banco Pan de Azúcar? Es que siempre estuvieron los bancos que compraron. Esa es la falla del juez Balcal, diga. Falla tremenda. Sí, en los otros casos, sí, usted piensa que como que fueron duros y Greno y Camón lo decepcionaron completamente. Sí, eso. Una cosa que uno no le... El que le falle a una persona al cual uno le da una responsabilidad no es una... No es una circunstancia agradable, por cierto. Supongo que le pasará lo mismo a toda la gente que le ha pasado. ¿Se los encontró alguna vez? ¿En estos años? Sí, sí, claro. ¿Y se saludan o ni se saludan? Sí, sí, cómo no. Sí, sí. Y chau. Y chau. ¿Y Juan Andrés Ramírez lo decepcionó? ¿Le falló? Sí, yo creo que no supo responder a la confianza que yo le di haciendo los ministros, senadores y después haciendo fuerza para que fuera candidato a presidente. Me parece que ahí no estuvo a la altura de lo que uno esperaba, pero es un tema olvidado. ¿Le parece que esas son cosas que lo terminaron salpicando y perjudicando usted en su carrera política? Por supuesto, y muchas de ellas para eso se hicieron. La calle, y a quién, ahora hablando de esos años de presidencia, ¿a quién conoció que usted nunca imaginó que iba a conocer personalmente siendo presidente de la república? A la reina de Inglaterra, al rey de España, al papa. ¿Cuál de esos encuentros le impactó más? El del santo padre, sin lugar a dudas, ¿no? Juan Pablo II tenía una mirada que taladraba con los ojitos, ¿no? Ya era bastante veterano en ese momento. Yo tuve una entrevista mano a mano donde dijimos, charlamos cosas muy del espíritu, muy lindas, me impresionaba los ojos, ¿no? ¿Fue ahí en el Vaticano? En el Vaticano. Tienen los ojitos penetrantes. Muy, muy, una figura que realmente lo conmovía a uno, ¿no? ¿Y eran charlas de qué duración más o menos esas? Yo no me acuerdo porque uno cuando está con esa gente importante pierde un poco la noción del tiempo, pero ahora ha sido media hora, tres cuartos de hora, una hora, confieso que no sé. No tuve sensación de, pache, que me voy, loco, che, papa, apurate que me... No, no, en todo caso que él te borre, ¿no? Si no que le diga ¿sabes qué? Váyase que ya le llegó la hora. Y esas fueron las figuras más impactantes que conoció. Por ejemplo, del ambiente artístico que hayan venido a Uruguay y que se los hayan presentado y haya estado con ellos, ¿a quién recuerda? No recuerdo, sí, de nadie en particular. Cuando vino Pavarotti era... No, no, no. Era Sanguinetti, ¿no? Sí. O más, creo, sí. Que se fue re caliente. Sanguinetti. Sí, por el estadio, que fue una lástima. En cambio me dicen que lo de Mancarni estuvo tan bien organizado, no sé si ustedes fueron. Fuimos, sí, sí. Dice que una monada como se entró la gente porque tenía que entrar con bastante rapidez. Sí, solo en la Colombia subo algún desborde. El de Pavarotti fue hacia la tribuna olímpica y había mucha gente que tenía la entrada numerada, su lugar estaba ocupado y le entraron a gritar a putear y Pavarotti en medio recital gritó, le gritó a la gente cretini, le gritó también. Sí, juró que no venía nunca más. Pero creo que además el audio andaba mal porque había viento. No sé, yo no he ido a ninguno de los dos, pero el de Mancarni dice que salió muy bien. Sí, y bueno, estábamos hablando ahora de esas personalidades que conoció y qué tal era su relación con los presidentes de la región, con Menem. Con Menem muy buena, Menem fue un gran presidente para el Uruguay, fue un gran presidente. Más allá de lo que haya hecho en Argentina, que yo no soy argentino y por lo tanto a mí no me interesa ni me incumbe. Por ejemplo, en el tema del canal de Martín García fue un presidentazo, todo lo contrario de esto de ahora. Cuando nosotros le proponemos el tema del dragado de Martín García, que es una de las constantes geopolíticas del Uruguay, el acceso de Nueva Palmira al mar con la suficiente profundidad, ¿no es cierto? Ese es el objetivo de Martín García, que de Palmira, que con la ley de puertos se estaba convirtiendo, después se convirtió en un puerto mucho más importante todavía, pudiera salir con 36 pies los barcos. Y yo me acuerdo que le dije a Sergio Abreu que era canciller, le digo, pah, le vamos a mandar de acuerdo al Tratado de Río de la Plata y el Río Uruguay, los dos son iguales, hay que avisar que uno va a realizar una obra de determinada importancia, no es porque pida permiso como equivocadamente se considera, hay que avisar. Entonces mandamos el aviso y yo le digo a Sergio, pah, estos te toman seis meses de aire y a las tres semanas púfate, que sí, que a la hora, pah. Eso, visto lo que pasa ahora, yo creo que Menem por ser provinciano, ¿no es cierto? No era tan porteño, diríamos, no era tan aferrado a los intereses de Buenos Aires. Fue un presidente en ese sentido con el Uruguay de una gran relación. ¿Y en las charlas con usted qué tal era la relación? Muy divertido, muy divertido. Tenía dos personas, tiene, pobrecito, está vivo y sano y bueno, aunque está viejito. En Menem conviven dos personas, ¿no es cierto? El individuo, agente político, presidente, de una frialdad y de una fijeza y diría que dureza en el ejercicio de sus facultades y del poder, un político profesional de alto nivel y después un tipo macanudo para la charla así chica y para el macaneo y muy entretenido, muy agradable en la charla. Con mi mujer siempre comentábamos que estar con Menem charlando, Menem transmite una cosa que es muy agradable para el interlocutor, transmite la sensación de que no hay nadie más importante en el mundo que tú en ese momento. Es decir, es una sensación muy agradable que uno está con él y el mundo parece ser prestarle atención a lo que uno dice o hace, eso es una cosa muy agradable. ¿Y color de Melo qué tal era? Totalmente diría vacío, era un hombre de una muy buena facha en la pinta, no demasiado preparado, para decir la cosa más nimia le pasaban un papelito, porque quizás se sabía no demasiado experto, era muy cuidadoso, un poco lejano, no era una personalidad que uno dijera lo atrae, ¿no? Y ese terminó mal. En cambio, Patricio Alwin, el de Chile, un fenómeno, un fenómeno. El viejo Patricio, pues, que era medio irrespetuoso, Don Patricio, un tipo de una profundidad de pensamiento y al mismo tiempo una picardía, muy, muy atractiva la personalidad de Don Patricio Alwin, y además un caballero, un señor, debido de una integridad en todo sentido, realmente es uno de los lindos recuerdos a lo que hemos sido. Bien, vamos a hacer una pausa y seguimos conversando. Si se acuerda, cuando el avión en el que viajaba a la Antártida tuvo una emergencia. No me voy a acordar, veníamos a 30.000 pies, íbamos hacia allá, hacia la base Frey de Chile, donde bajamos, nosotros estamos a una legua, 5 kilómetros más o menos de ahí de la base, y yo me acuerdo que venía mirando en un contenedor de madera que habíamos fabricado porque era muy caro comprar la cabina especial, esas compañías mías, la cabina especial que se pone adentro del Hércules, hace clic, clic, y ya queda puesta que la vende la misma compañía, valía 150.000 dólares para convertirlo en avión de pasajero porque es avión de carga. Yo dije que era muy caro, hicimos una por 15.000 de madera con un bañito, una cocinita y un par de salones, y ahí venía yo mirando la película del fugitivo de Harrison Ford, ¿te acordás cuando está? Lo viene persiguiendo este otro actor, muy buen actor que es el policía, que es un fenómeno, este es el analista, sí, y le apunta y hay un chorro de agua y Harrison miraba a los costados y ¡hop! se larga al torrente de agua, bueno, en ese momento sentimos ¡pum! como una explosión sorda, ¡pum! perdón, Tommy Lee Jones el actor, Tommy Lee Jones, que es hermano de la de Lee Jones, una hermana, que es actriz, una muy bonita, ah, sí, puede ser, este, que trabaja, que ha trabajado con Schwarzenegger en una película en la que tiene unas piernas espectaculares, este, y en eso sentimos ¡pum! así como una explosión sorda y humo, yo dije, se prendió fuego el avión, claqueaste, fuego en un avión, no, no, no tiene arreglo, y entra, este, el coronel esclavo que era el, 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 el decán de Fuerza Aérea, muy amigo, yo su padre, yo lo había conocido, había sido decán de Heber cuando fue presidente del consejo, ¿y qué pasó? le digo, no, dice, el aparato, sé que ellos usan esa terminología, no está en buenas condiciones, se, se descompensó porque se abrió el techo, y esas reacciones raras que tiene uno, había una bandeja de sándwiches, nunca me olvido, estaba viendo a Harrison Ford, una bandeja de sándwiches, seguimos tomando una Coca-Cola, y esas reacciones, que después yo digo, ¿por qué? ¿no? agarré la bandeja de sándwiches, abrí la puertita de este compartimiento, y fui a donde estaba todo el resto que venía, que venían en la, en la bodega, sentados en, en cuestiones de avión, ¿no? en fila, ¿el avión era solo de la comitiva? solo, que iba para la carga, el avión de carga, después venía la carga que llevábamos para la base, ¿no? o tractor, repuesto, lo que sé, y, y esas cosas inconscientes, yo no soy de Fénix, soy de Nacional, y nadie sabe por qué grité, el Fénix no baja, ese grito que uno ha oído tantas veces, como diciendo, vamos arriba, y miré, y había un agujero, todo el mundo asustado, ¿no? pero escúchame, había un agujero en el techo, que hacía, y vamos a la velocidad del crucero, y aquel agujero hacía como una especie de, además si hubiera estado al costado, se chupa alguien, se lo tira para afuera, se había levantado la chapa y se veía el cielo, y empezamos a faltar aire, porque estábamos con, estábamos a 30.000 pies, que ahí ya no hay casi oxígeno, bueno, fue una horrible, el hecho es que, aquí estamos, este, Olmedo, Daniel, que es brigadier, ya retirado, era coronel en ese entonces, agarró el avión, lo tiró como una piedra para abajo, para que recuperáramos el oxígeno, este, de 30.000 pies, lo tiró a 2.500 pies, pero así como una piedra, qué julepe, una buena para contarla, hay otro oyente que pregunta, ¿cómo ve a su hijo, como político actualmente, como dirigente político, como legislador, y cómo lo ve, a Luis Lacalle hijo, como futuro candidato? Yo quiero ser muy estricto en esto, se imaginan, que estoy muy orgulloso del hijo que tengo, Luis es un muchacho que se ha abierto camino, remando, separado de mí, lo suficiente, como para mostrar que tiene una vida política autónoma, tiene muchas cualidades, es valiente, es claro en el pensamiento, y es un hombre que tiene corazón, tiene mucha compasión, se conmueve ante las cosas que a veces ve, lo noto con el grado de sensibilidad necesaria para eso, creo que va a ser un buen dirigente de futuro, dependerá de ustedes los que lo van a votar, ¿en alguna cosa es diferente a usted? Sí, es más inteligente, no ha tenido la experiencia todavía, bueno, pero la experiencia es simplemente tema de vivir. ¿Por qué hoy resulta imposible imaginarse un presidente de 48 años, y usted lo consiguió a esa edad, y hoy decir un presidente de 48, es decir un presidente muy joven acá? Y yo creo que se da cuando tiene que darse, Valle intentó cinco veces, y lo agarró ya veterano. A los 73. Por eso, yo jugué y gané de primera, y después perdí las otras siguientes, y es un tema de, los cristianos decimos la providencia, otros dirán la suerte, el destino. Uno se prepara para llegar a lo máximo, llega o no llega, hay mucha gente que pensó que llegaba y no llegó, pero es muy lindo, cuanto más responsabilidades es más lindo. Ahora también hay que asumirlas como responsabilidades, no como un deporte, opa, opa, gané, opa, opa, perdí. Cuando uno tiene en sus manos durante X tiempo la confianza de la gente para que haga cosas, para que realice, primero tiene que cumplir lo que anunció, predijo, o propagandió antes, luego ser capaz de reconocer sus propias limitaciones, y bueno, y después de 60 meses para la casa, que eso es lo fantástico de nuestro país, que no haya reelección. Hay otro mail que pide que se la juegue y diga quién es el mejor senador, sacándose a usted. Yo dentro del Partido Nacional creo que para mí Carlos Moreira es de los mejores, Heber, Penavés, este... Bueno, todos de su sector. Son los que conozco más y los veo actuar, diría que es bueno Curiel, Curiel es bueno, creo que es bueno Paqué y Bordaberri, pero Paqué es un hombre muy fundado, muy sólido en lo que opina, menos de meterse en las cosas de todos los días, pero sólido. Así que si a usted le dieran la chance mañana de concretar un pase de un frente amplista del Partido Nacional, ¿elige a Curiel, elige a la experiencia de Curiel, o elige a uno joven del frente? Yo no elegiría de los que conozco a ninguno, porque es un abismo de ideas, las que nos separan, y me parece que queda hasta ridículo pretender que alguien que piensa Curiel es muy notoriamente ortodoxo en su tema de izquierda. Lo veo como un profesional muy bueno. Eso sí, si fuera un deporte en el cual yo puedo traer a Messi, se abre un mercado de paz. Si pudiera traer a Messi, claro, todo el mundo quiere a Messi, que para mí es el cuarco. Después de Pelé, lo más grande que yo he visto. ¿Pero quién es el Messi de la política uruguaya? No lo conozco. No lo conozco. La calle Pau puede ser, pero tiene que jugar un poco más. En todos los tiempos pasó en la calle lo que yo siento que pasa hoy, de que hay una bipolaridad, amor-odio, que es total. Los blancos dicen, tenemos que ser gobierno, el frente es un desastre, y el frente dice, nosotros somos el gobierno, y los blancos colados son un desastre, sino nada. Es una bipolaridad que hasta en el balotaje se marca casi. Yo creo que las democracias, cuando son parlamentarias, admiten la multipolaridad. Cuando es presidencialista, como la nuestra, con atenuaciones, realmente termina en un bipartidismo, bipolaridad. Pero no es que haya odio, ojo eso de amor-odio, no la parte de odio ni la parte de amor, es simplemente coincidencia o no coincidencia. Yo no odio a nadie, por suerte. Es decir, no me tengo que arrepentir de ese pecado, o por lo menos no me tengo que arrepentir. Yo creo que, cuidado con introducir en esto, de que yo soy dueño de la verdad y tú no. Salvo cuando se entra en temas, donde entra en tema ético, tema de ética profunda, el aborto, por ejemplo, es un tema que, ¿por qué es tan ríspido? Porque los que opinan de una manera u otra, consideran que se ingresa en un plano ya, ¿eh? Vida, muerte, es vida, no es vida. Pero en la cuestión política, si hago esta ley, apruebo esta ley, apruebo esta otra, no estamos hablando de la verdad de un lado y la no verdad del otro. En el tema del aborto, más allá de los matices en el tema del aborto, también la discusión se ha transformado en algo político, porque blancos y colorados, en su mayoría opinan algo y el Frente Amplio en su gran mayoría opina lo contrario. Y porque quizás las raíces del pensamiento y de las raíces éticas son distintas. Quien tiene su raíz en el materialismo dialéctico marxista, tiene una visión distinta del ser humano que el que tiene una raíz judeo-cristiana occidental del valor de la vida. Entonces, por eso son temas en los que hay que entrar con mucho respeto, porque se están opinando sobre cosas que ya son centrales. Vida, muerte, hay vida, no hay vida. Por eso digo, los demás... ¿No le parece que también puede ser una discusión de generaciones? No, no creo, no creo. No creo que la ética corte horizontalmente. ¿Con quién del Frente Amplio no se sentaría ni a tomar un café? ¿Y con quién le gustaría sentarse a tomar algo? ¿O con quién lo hace, de repente? ¿Capaz con alguno...? Yo me... De los que están así en la vuelta, con todo el mundo me saludo y todo, este... ¿Pero de sentarse a tomar algo y a charlar? No sé, la distancia mayor la puedo tener con Michelini, por ejemplo, con Lorier. Pero más que nada por un tema personal, más que ideológico, no hay química. No hay feeling, no hay química. En cambio con Curiel sí tengo encanto de hablar con él, porque lo aprecio mucho, es un hombre muy entretenido, todos tenemos ascendencia judeo-sefaradí. Hoy estuvimos en un acto en la sinagoga de la calle Buenos Aires, escuchando a Enrique Iglesias, y siempre bromábamos que somos judíos-sefaradíes de origen. Por suerte, la vida política del Uruguay lleva... Yo conocí a Luis Valle, presidente de la República, en la Quinta Herrera. Es decir, que se acercaran dos figuras de ese calibre, era toda una prueba de civilización, era muy lindo. La calle, ¿qué tenía de divertido vivir en la residencia de Suárez? Más allá de las comodidades... Divertido yo creo que es una palabra que la dejaría de lado, porque me acuerdo cuando Jorge Valle dijo qué divertido tal cosa, y creo que es un adjetivo que no cabe. No, pero por eso, yo le pregunto a Divertido, porque obviamente debe ser un lugar re cómodo para ejercer la presidencia y todo. Pero, ¿qué cosas hacían que fuera divertido vivir ahí? ¿Vos qué lindo estar viviendo en Suárez? ¿Qué cosas tiene pintores? Un lindo jardín, un jardín muy grande, cancha de fútbol en el fondo, una buena parrilla... Una llama, ¿no? Esa era mía, no era de Suárez. Ah, esa era suya, o sea que te la llevó después. Las tengo en la estancia, sí. Ayer las estábamos viendo con mi nieto, porque la vio por primera vez. Claro, estaba acostumbrado a vaca o eje de caballo y no le cerraba, un bicho que parece un camello peludo. Teníamos las alpacas, teníamos unos chajáes que eran del Estado, eso sí. No, un jardín muy lindo, una serenidad tranquila, uno de tarde de salir a caminar por el fondo. Estaba bueno vivir ahí. Muy agradable. Y es la única manera en la que uno puede vivir con lo que lo rodea, porque nosotros que teníamos poca custodia, pero teníamos tres turnos de ocho muchachos con el comisario Custer, en ese entonces comisario y inspector, al mando de ellos. Eso, si vivís en un apartamento, ¿dónde los ponés? En el palié. El otro auto que acompaña. Y eso que el presidente del Uruguay es muy mínimo lo que lo rodea, ¿no es cierto? Es más que nada un acompañamiento. Es decir, uno, por más fe que se tenga, no compra una casa pensando en tener una custodia presidencial. Entonces, la residencia presidencial está para eso. Para que el presidente esté cómodo. Y ni siquiera la casa es demasiado linda, ni es la casa más linda de Montreo, ni por lejos. Es más bien fea. Es cómoda porque es grande, pero nada más. Así que es una vida un poco distinta. Y por eso es bueno que dure nada más que un periodo, ¿no? Para que uno no después... Yo me acuerdo el primer día que salí manejando para venir a Italia, después de ser presidente, con la cara que me miraban los que iban ahí en la fila, ¿no? Los otros autos. Como me diciendo, ah, sí, ahora se te acabó. Ahora volviste a ser un cristiano. Y eso me encantó. ¿Y manejó siendo presidente? No, no dejan. No te dejan. Algunos lo hacen. Varios lo hacen. De canuto. Yo me dijeron, usted no puede manejar porque no puede chocar. Porque si choca usted y lastima a alguien, es el presidente de la República. Choca presidencia. ¿El seguro no ocurre? No, no, no es tanto el seguro. Es que a uno lo defienden de tener un problema de carácter personal en la medida que se pueda. Bueno, a ver. Y yo hice caso. Lo único que manejaba adentro de Anchorena. Obviamente, a Mujica se lo ha visto incluso en televisión manejando el Fusca en la zona en la que vive. Y después, yo tengo el dato de que Valle sigue en su auto a veces. Me parece muy bien. Por el barrio, manejado. A mí me lo indicaron así y me pareció tan razonable que me dejé llevar. A mí no me gusta manejar, además. Hay gente que le gusta. ¿Y para qué cosas un presidente se escapa de la custodia? Para nada. Pero, por ejemplo, yo tengo el dato de que hay presidentes que reentaban en medio del campo y se escapaban para ir a comer un asado con amigos solo para joder. Lo voy a decir así regularmente. Para divertirse. Como diversión para escaparse de la custodia. Nada más hacerle una picardía a la custodia y justo ese día te encontrás a uno que te pega una trompada en medio de la trompa y qué gracia hiciste con eso. Uno tiene que perder cierta libertad y cierta independencia a cuenta de que está ahí. Como de la misma manera que tiene que tener un lenguaje apropiado, que tiene que estar correctamente presentado. ¿Por qué? Bueno, porque es la primera jerarquía del país. No es un rey, no es un gobernador absoluto, pero es el primer ciudadano de la república y tiene que comportarse como tal. Y si le dicen siéntese aquí en vez de allí tiene que sentarse allí. Me parece que va con el cargo. ¿Y las llamadas para pedirle cosas a un presidente son imparables o no? No, porque uno no entiende. Estoy hablando de conocidos. conocidos. Ah, sí, sí, bueno. Esto, desde que uno entra en la vida política, el 60%, 70% de las llamadas son para che, mirá que este proyecto de ley me parece que no, que sí, o tengo dificultades en obtener la época que no se conseguían los teléfonos, yo qué sé. Sí, y papel laburo. En nuestro país, bueno, eso por supuesto. En nuestro país, mientras duró toda esa intermediación horrible que después se fueron haciendo natural, pedir un teléfono, conseguir el seguro del auto, yo qué sé, era un... ¿Y cómo hace un presidente para no quedar mal con esa gente conocida y zafar? Porque si no, no puede laburar. Y zafar, decir no puedo, no puedo hacerlo, es mucho más fácil cortarlo de entrada que... Bueno, llamame la semana que viene, a esta altura de la vida. Uno prefiere ser franco y mantener la amistad. Claro, pues deben ser años también de que a uno lo deben acosar con pedidos. Lo que tiene único e intransferible, que no lo puede saber ni ustedes en acá, ni un abogado, ni un capitán de barco que estamos mirando los barcos ahora, es que es 24 sobre 24. Es decir, suena el teléfono a las 3 de la mañana y nunca es para decir Uruguay se ganó el premio mundial de no sé qué, siempre pasó algo, se escapó un preso, se prendió un fuego o no sé qué cosa. Es decir, son 24 sobre 24 y 7 sobre 7, ¿no? Y en la época suya no había celular todavía. Está de turno. Sí, estaba la bendición de que no había celular. Estás de turno, como la farmacia del barrio, estás de turno todo el tiempo. Acá preguntan, algún oyente que hace alguna pregunta que están buenas, dice, quisiera saber qué piensa de la situación de las cárceles. Si es que no le preguntaron porque no escuché la primera parte, dice... No, no hablamos de las cárceles todavía. Las cárceles tienen una solución primera y no inmediata que es construir más cárceles. Gobiernos como este y el anterior que le han sobrado dinero y lo ha dicho el ministro de Economía, tengo espacio fiscal de mil millones. Es increíble que uno se haya hecho. Nosotros en el año, yo me acuerdo de los diputados del herrerismo, en el año 2005, en abril, fueron a ver a José Díaz, me lo recuerda siempre Jaime Trobo, estos días lo estaba recordando, fueron a decirle, ministro, llame a licitación para construcción rápida por parte del privado de cárceles de 300, creo que son 300 el ideal para poder manejarlas bien, ¿no? Bueno, vaya haciendo llamados y en un año, dos años están hechas. Y no, nunca ni siquiera nos acusaron recibo y han tenido el dinero y no lo han hecho. Es una picardía y ahora se viene un problema grande. Yo hablaba con Garcé, con el comisionado parlamentario, que es una bellísima persona y pobre, ese sí que es un laburo complicado que tiene. Y se viene el invierno y están estos ahí en el patio y bueno, y algunos se están descompensando porque no están tomando la pichicata. Es decir, es un tema de primerísima importancia. Los derechos humanos que tanto era importante, hay derechos humanos de los presos. Ahora también es cierto que no pueden tener celulares, revólveres y cuchillos. Tiene que ser una penitencia verdadera, pero tampoco una inhumanización de amontonarlos como animales. Escuchó las críticas del PIN-CNT a la campaña para bajar la edad de imputabilidad. ¿Se la veía venir en esa proclama o no? Sí, y además es tan sin plota como siempre, ¿no? ¿Qué tiene que ver lo que dijeron sobre la edad de imputabilidad? La baja de la edad de imputabilidad es reconocer que un límite que se fijó en 1934, los 18 años, no es lo mismo ahora. Y solamente alguien del PIN-CNT puede decir que es lo mismo un muchacho de 18 años de 1934 y de hoy son esas esas propagandas infantiles y el 70% de la gente por encima de los partidos cree que es una, una de la solución, una. No podemos seguir creciendo que el chiquilín de 16 es un pobre nenito, tiene unas 9 milímetros en el cinto y roba un auto y mata a un tipo para sacarle la plata de la estación de nafta. ¿Es verdad o no es verdad eso? Y a más nadie pretende que vaya preso, pretendemos que vaya al Instituto de Rehabilitación del Menor que está aprobado por el presupuesto y no se ha puesto un ladrillo para hacerlo. No se ha puesto un ladrillo. Porque lo que se pretende es que vaya a una rehabilitación, no hay que dar por perdido a nadie y además quizás tenga razones sociológicas, no tuvo hogar, no tuvo ejemplo, no tuvo una buena palabra, no tuvo amor, no tuvo cariño, pero no, por eso lo voy a dejar de que siga matando. Ahora lo voy a meter en un cuestión, disciplina, laburo, gimnasia, psicólogo, psiquiatra, médico, cariño, alguien que lo aconseje y bueno, rescataremos unos cuantos y por qué no. Yo no doy por perdido a nadie, nadie está perdido porque cometió un error. La calle, ¿quién cree que va a ser el candidato del herrerismo para competir con la rañada en las internas? Y lo va a definir un congreso que se va a citar ahora no para definir sino para instalarse, se va a citar un congreso extraordinario a fin de julio donde van a estar representados los senadores, diputados, ediles, intendentes, convencionales, nacionales, alcaldes y integrantes de consejos municipales, toda gente que tiene un voto atrás para ocupar esa posición, se va a instalar a fines de julio, es un congreso extraordinario, es un órgano que no existe y se va a crear justamente para que vaya siendo el órgano que en definitiva resuelva. ¿Lo que usted opine va a pesar más? Yo como no voy a dar una opinión respecto de las personas, voy a dar opinión respecto del método y de lo que tiene que pasar el día siguiente. O sea que usted en la cabeza no tiene un nombre todavía. Yo tengo los, hasta ahora hay cuatro nombres que se han puesto en la cancha oficialmente como candidato, Dan Alía, Luis Alberto Heber, José Carlos Cardoso y Pancho Gallinal. ¿Pero usted prefiere uno de los cuatro por más que no lo diga? Además si lo prefiera no lo voy a decir, así que me parece que mi responsabilidad en este caso es el silencio. Lo que sí yo digo es trato de ayudar a que haya un mecanismo el mejor posible el que deje menos dudas para elegir a esa persona y me preocupo del día siguiente, es decir, una vez que se dice es A o B que sigamos todos a A o B porque juntos somos unidad nacional, somos todavía la mayoría del partido. Entonces me parece una lástima que se desparrame eso porque además a nadie le viene bien. El 12 de mayo son las elecciones juveniles del partido nacional. ¿Cómo vive eso? ¿Usted participa activamente? ¿Se mantiene el marco? Yo voy a los lugares, me han invitado a un par de reuniones, yo fui el que las establecí en el partido nacional, fue una reforma que yo introduje cuando fui presidente del directorio del 99 en adelante. Creo que es la primera vez que en el partido hay un órgano que es el Congreso Nacional de Juventud al cual se llega con votos donde se puede actuar y después nombra una autoridad juvenil. Me parece importante dar un lugar a la participación, creo que fue un éxito la vez pasada, va a ser difícil llegar a 50.000 votos que tuvimos la vez pasada, pero espero que haya una buena votación porque es el primer escalón de participación y de responsabilidad. El partido nacional le dice no te gustan las cosas, querés quejarte, querés patalear, bueno, vení, acá tenés un lugar, un lugar orgánico institucional. Así que espero que mucha gente se decida a participar. Muy bien, La Calle, fue un placer tenerlo, muchas gracias por venir. Muchas gracias por su tiempo. Bueno, gracias a ustedes.